Buenos días, buenos días niños y buenos días niños de kindergarten, miércoles, llegó el miércoles, la semana se nos está yendo rápido, rápido, la última semana del año, la última semana del año 2020, pero del año escolar, del año de estudio, porque todavía no es la última semana del 2020, únicamente la última semana de estudio. Diciembre 16 del año 2020, miércoles, y este miércoles vamos a hacer lectura en voz alta, lectura en voz alta, pues esta semana ya les dije que estamos haciendo una especie de repaso de todo lo que hemos visto, y me ha llamado la atención que en lectura en voz alta, pues como siempre les digo, podemos hacer muchas cosas, y me ha llamado la atención que algunos niños, que me han llegado nuevos las semanas anteriores, todavía no conocen las partes del libro. Entonces yo, oiga, ¿y será que todos la recuerdan? Y le pregunté por ahí a dos o tres y, oh, se les había olvidado. Recordémoslo todo, eso no se puede olvidar. No, 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 primero, se nos olvida desayunar, pero las partes del libro no se nos pueden olvidar. Que se nos olvide almorzar, ok, está bien. Que se nos olvide ponernos la camisa para venir a trabajar, está bien. Pero que se nos olviden las partes del libro. Ah, ah, eso hoy no está bien. Eso no puede estar bien. Entonces vamos a leer hoy un libro bien bonito de una autora que escribe libros para niños preciosos. Este libro de hoy se llama, lo que dicen muchos niños a veces cuando dicen, hey, ¿quién hizo esto? Yo no fui, así como no. No fui yo. No fui yo. Pero, mire, mire, ¿dónde está el niño? ¿Con quién está? Mire, recuerden que tenemos que mirar las ilustraciones para entender mejor la historia. Entonces ahí hay algo, hay algo, porque dicen, no fui yo. ¿Que no fue usted? Ay, déjeme, yo le digo. Vamos a ver si es cierto. Y como le digo, la autora de este libro es una señora que se llama Almaflor Hada. Ella escribe libros preciosos para niños. Almaflor Hada. Cuando leamos libros siempre vamos a estar pendiente quién es el autor. Y cuando ustedes vean libros de Almaflor Hada, usted dice, ese libro es bien bonito para niños. Almaflor Hada escribe unos libros preciosos. Y aquí dice, ilustraciones de Vivi Escribá. Una señora que hace unos dibujos también muy hermosos. Mire, ojalá Boca Negra pudiera hacer esto, pero no. Boca Negra no sabía hacer ni siquiera una O. No sabe dibujar una O, él dibuja muy feo. Boca Negra no, eso salió negado. Entonces, antes de empezar a leer el libro, digamos cuáles son las partes del libro. Reconozcamos el libro. ¿Recuerdas? Portada. Esta es la portada. La contraportada. En la contraportada a veces viene información sobre el libro. El lomo, lomo o espina, también le dicen espina. Y las páginas. Y aquí en la portada, está la portada, tenemos el título. No fui yo. Déjeme, déjeme yo lo pienso. No fui yo. Ok. Eso dicen siempre. No fui yo. No fui yo. Entonces, vamos a empezar a leer el libro. Y para leer, recuerden, primero vemos aquí la página del título. No fui yo. Estos tres puntitos significan que la oración no ha terminado. Que sigue. No fui yo. Fue mi hermanito. Sí, cómo no. Mi hermanito. ¿Quién sería? Si no fue él, entonces, ¿quién sería? Mire qué lindo. El niño le está regalando flores. Me imagino que es la mamá, ¿no? ¿Qué tiene en la mano? Una galleta, algo así. Ok. Esto está bien tierno. Mire la mamá. Ay, el niño le está llevando flores. Flores. Qué bonito. ¿Lo recuerden? Mire. Mire. ¿De dónde sacaría el niño las flores? ¿Y será que puede decir que no fue él? No fui yo. No fui yo. Ay, qué madre. Ay, qué bueno. Mire. Mire nada más. Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Alma florada escribe precioso. Recuerden. Tenemos que empezar a leer arriba, a la izquierda y vamos hacia la derecha. No fui yo. Y recuerden, es bueno que utilicen su dedo para señalar las palabras. No fui yo. ¿Quién pisoteó las flores? No fui yo. Y esas huellas, las huellas. Mire. Pero el niño dice, no fui yo quien pisoteó las flores. Pero, ¿y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? No fui yo quien pisoteó las flores. ¿Ok? No fui yo quien ensució la ropa. No fui yo quien ensució la ropa. Oh, oh. Oh, oh. Sería el ratoncito. Porque aquí también está el ratoncito. Si no me doy. Si no, si no oí mal. Recuerden que hay que mirar las ilustraciones. Porque a lo mejor no fue el niño. Y mire, aquí también dice, no fui yo quien pisoteó las flores. Pero mire. Pero es que esto no son como huellas de un ratón. Vamos a ver. Sigamos mirando. Y ahora pues sí, que no fui yo quien ensució la ropa. No, pero mire. Bueno. Me agrada. Oh, oh. No fui yo quien embarró el portal. No fui yo quien embarró el portal. Pero es que yo, ¿cómo hago para creerle? Si es que mire. Mire, mire, que no fue él, el que embarró el portal. ¿Será que le creemos? No fui yo quien derramó la harina. Entonces, ¿quién sería? Porque aquí hay unas huellas también. Oh, lo están. Las huellas como que están diciendo que no fui yo quien derramó la harina. Pero es que mire, ¿cómo le vamos a creer? ¿Será que le creemos? Sigamos, a lo mejor no jueguemos. Pero sí soy yo quien te quiere mucho. Quien te quiere mucho, pues sí, la quiere. Se ve que la lleva a flores, le lleva a una galleta. ¿De dónde sacaría las flores? ¿Cómo hizo la galleta? Para hacer la galleta necesitaba harina. Para coger estas flores sería que pisoteó el jardín. Y sería que limpió las manos con la ropa. ¿Será que hay más? ¡Oh, ahora entiendo! ¿Quién fue? ¡Oh, con razón! Entonces, las huellas no eran del niño. Mírenlo, aquí está. Mire el culpable, vea. ¿Quién fue el que pisoteó las flores? ¿Quién fue el que emmuró la ropa? ¿Quién fue el que embarró el portal? ¿Quién fue el que derramó la harina? ¿A quién vamos a castigar? Pero este señor, este, está como haciendo trampa. Porque yo no vi nunca la huella de un perro. Yo siempre lo que vi fue la huella de un niño. Entonces yo decía, ¿fue el niño? ¿Qué es que no fue él? Sí fue. Y resulta que no. No fue él. Por eso tenemos que investigar muy bien antes de encontrar culpables. Porque mire. Pero ¿sabe qué? El niño también quería al perro y el perro quiere al niño. Así que, así que de pronto van a castigar al niño por culpa del perro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero él no fue. No fue. No fue porque él todavía estaba en pijama y no se había puesto los zapatos. Él no tenía puestos los zapatos. Mire quién se había puesto los zapatos. Pero ahora, ¿será que van a culpar al niño? ¿Será que castigan al niño? ¿Será que la mamá dice, oiga, pero estas huellas no son de perro. Estas huellas son de niño. No sé. No sé. Eso habrá que dejárselo a la mamá. A ver si la mamá investiga también y le da cuenta que... Ah, mire. Porque aquí se alcanza a ver. ¿Será que fue el niño y le puso los zapatos al perro para que después le echen la culpa al perro? No creo. No creo. Los niños a veces son muy, son muy sinceros. Dicen la verdad. Ah, pero le queda uno como su... Le queda uno como su duda. Sin embargo, ustedes, niños, ustedes saben cómo son las situaciones. No fui yo. Lo cierto es que no... Bueno, yo sí no fui. Yo no fui. Lean el libro. Paren el video. Repasen el libro. Mírenlo usted también. Utilicen su dedo para ir leyendo. Recuerden que siempre leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Nunca vamos hacia arriba. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Terminamos y vamos y vamos bajando y vamos bajando y vamos hasta que terminamos. Y si no, seguimos en la próxima página, ¿no? Vamos a reconocer el libro. Vamos a leer. Ustedes ya saben leer. Es más, nos vemos en un momentito en Ustedes Leen. Descansen, niños. Ya nos vemos. Adiós.